¡Suscríbete al canal! Ya lo hablamos y es una gran motivación enfrentar un equipo que seguramente estará en la liguilla. Es un parámetro para nosotros para medirnos a un nivel de liguilla y corregir algunas cosas que dejamos de hacer contra Cruz Azul. Entonces no es presión sino motivación y bueno, nos estamos preparando para ese partido. Sí, va a ser un gran partido porque como dices somos el mejor visitante y ellos son un gran equipo de local. Entonces va a ser un gran partido para nuestra afición y trataremos de sacar los tres puntos. Pues su ofensiva es muy fuerte, los barrientos ya está jugando, Zambuesa y Quiñones son grandes jugadores. Entonces tendremos que estar atentos. Sí, por eso mencioné que es una gran motivación jugar contra Toluca y luego contra Santos porque como dije es un parámetro para ver cómo estamos y cómo vamos a encarar la liguilla. Pues por momentos sí dejamos de mostrar la intensidad con la que empezamos y sobre todo es cuando vamos ganando, es lo que yo he visto. Entonces en eso estamos trabajando y trataremos de mejorar en ese aspecto porque sí cuando vamos arriba en el marcador pues el equipo cambia. Entonces tenemos que seguir mostrando cómo empezamos el partido. Señores, el reporte que les tengo desde Cantera, regreso con ustedes. Muy buena tarde. ¡Gracias!